de Selijot y estudio de Masejet Rosh Hashanah en www.koltuvsefarad hoy el lunes 3 de Elul. Ok, sin más preámbulos comencemos, habíamos dejado ayer esta primera Mishnah de Masejet Rosh Hashanah donde se dice que hay cuatro Rosh Hashanah, no solo el primero de Tishrei sino otras tres fechas tienen este distintivo en la tradición judía y cada uno de ellos tiene su función especial. Habíamos hablado que lo que nosotros llamamos Rosh Hashanah, es decir, el primero de Tishrei es, de acuerdo a la Mishnah, Rosh Hashanah Lashanim Lashmitin Vela Yovelot Vela Netia Vela Yerakot es decir, es el año nuevo de los años, de los años sabáticos, de la Shemitah, de los jubileos, de la plantación y de los vegetales ok, entonces nos van a explicar que es todo esto, Rosh Hashanah Lashanim, dice el Rambam, el año nuevo de los años es el año calendario, este es el año 5775, en un mes, bueno poco menos de un mes cuando sea Rosh Hashanah será el año 5776 y el otro gran beneficio de esto es que nos ayuda a poner fechas para los documentos si ustedes alguna vez han visto una Ketuvah, dicen, lo primero que se pone es es el año 5773, en la ciudad de Acapulco, el novio, etc. 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 ok Vela Shemitin Vela Yovelot es el año de las Shemitot, es decir, de los años sabáticos y de los jubileos cuando comienza el año sabático con sus restricciones, en Eretz Israel, con sus restricciones agrícolas cuando comienza el año sabático con su anulación de las deudas el primero de Tishrei, en Rosh Hashanah dice, a pesar de que las leyes del jubileo ¿qué es el jubileo? en la antigüedad cada 50 años el pueblo de Israel experimentaba el jubileo donde toda transacción de la tierra por fuera de las ciudades era anulada y la tierra volvía a los a sus dueños originales de acuerdo a la partición de la tierra de Israel de acuerdo a las tribus como se hace en el libro de Josué se liberaban todos los esclavos esto sucedía cada 50 años después del séptimo año sabático es decir, había siete años sabáticos se celebraba el año sabático y el año después de ese año el quincuagésimo año era otro año sabático y era el jubileo ahora, ¿en qué día se hace efectivo el jubileo en Yom Kippur? la Torah dice en Yom Kippur, del año del jubileo se hace sonar el shofar en toda la tierra de Israel y esto marca la libertad de los esclavos y la anulación de todo tipo de transacción sobre tierras es decir, las tierras vuelven a sus dueños esto por supuesto ya no es ya no se practica y no se ha practicado desde la destrucción de las tribus del norte para poder tener Yom Kippur para poder tener jubileos es necesario tener las doce tribus de Israel en la tierra de Israel ¿ok? haray me roshashanah matjilah kidushatah umistaleket haavodah min haavadim si, a pesar de que en Yom Kippur se hace efectivo el jubileo desde roshashanah del año del jubileo comienza la santidad del año del jubileo y los esclavos dejan de trabajar los esclavos salen libres el 10 pero pero solo quedan pero solo son liberados en Yom Kippur le fiche amar hashem ve kidashtem et shenat ha hamishim shenah ¿por qué? porque dice en la Torah aquí el Rabino Kafich nos da la referencia en Levítico 25.10 y santificaréis el año número 50 ok entonces los años sabáticos comienzan en Rosh Hashanah los jubileos comenzaban en Rosh Hashanah a pesar de que solo se hacían eficaces en Yom Kippur para los sembrados En la tierra de Israel hay y también Orla también se aplica por fuera de la tierra de Israel existe la restricción de que uno no puede comer la fruta del árbol en los tres primeros años durante esos años la fruta es Orla Orla significa literalmente el prepucio son árboles incircuncisos en la tierra de Israel el cuarto año se llama Neta Revi'i el fruto del cuarto año se dona completamente al templo y ya a partir del quinto año los agricultores pueden beneficiarse de la fruta de sus árboles ok entonces estas leyes para tener claridad sobre estas leyes nosotros tenemos que tener claridad bueno desde cuando se define el año calendario porque si es desde que yo sembré cada árbol pues voy a tener que tener unos archivos tremendamente detallados ok funciona así nos dice el Rambam si yo siembro un árbol cuarenta y cuatro días antes de Rosh Hashanah estos cuarenta y cuatro días que el árbol ha pasado en la tierra cuentan como el primer año del árbol si lo siembro ya demasiado o sea no lo puedo sembrar el día antes de Rosh Hashanah lo siembro cuarenta y cuatro días antes de Rosh Hashanah esto todavía o sea ese año cuenta como el primer año de como el primer año de este árbol para propósitos de Orlah para propósitos de Revii ok y el año que comienza en Rosh Hashanah contará como el segundo año de el árbol vamos a explicar esto con un ejemplo yo siembro el árbol el veinticinco el quince del mes de Ab es decir justo cuarenta y cuatro días antes de Rosh Hashanah en el año veinticinco el resto estos cuarenta y cuatro días del año veinticinco del ciclo del jubileo cuentan como un año entero para este árbol es decir al pasar Rosh Hashanah yo ya puedo decir ah ese árbol tiene dos años a pesar de que solo tiene cuarenta y cuatro días bueno cuarenta y cinco cuarenta y seis días yo puedo decir para fines halágicos este árbol tiene dos años de edad está en su segundo año el año veintiséis completo es el segundo año del árbol el año veintisiete es el tercer año estos son los años de Orla entonces el árbol a pesar de que solo lleva dos años y cuarenta y cuatro días en la tierra se cuenta como si fuera ya un árbol de tres años Pero las leyes de Orla no se no se no se no se retiran completamente del árbol hasta Tuvishvat Tuvishvat es el año nuevo de los árboles entonces yo tengo que esperar hasta el quince de Shvat del año veintiocho para decir este este árbol este árbol ya ya está fuera de peligro ya no es Orla y la ley del cuarto año se aplica hasta el quince de Shvat del año veintinueve ok entonces Rosh Hashanah es el año fiscal de los árboles para comenzar la cuenta de Orla y de Netia Revi'it pero solo el Tuvishvat puede liberar a los árboles de su condición de Orla o de su condición de Netia Revi'it los frutos del árbol a pesar de que el árbol ya ha pasado su año están prohibidos hasta el quince de Shvat esto aparece en la en el Talmud y yo ya expliqué estas leyes en su lugar esto aparece en el ceder de Zeraim en el ceder de Zeraim aparecen estas leyes de Netia Revi'it y de Orla aquellas personas que quieran estudiarlo vayan y estudien la Mishnah de estos Masechtot que cada uno tiene su propio tratado y para los vegetales de acuerdo a lo que ya explicamos en la Mishnah en el ceder de Zeraim que es el primer ceder de la Mishnah yo no puedo diezmar de producto nuevo sobre producto viejo es decir el año de los diezmos agrícolas que de nuevo y no me voy a cansar de decirlo hoy no hay diezmos en el judaísmo no crean ese cuento si ustedes no son agricultores en la tierra de Israel ustedes no están obligados a dar ningún tipo de diezmo pero entonces desde cuando hasta cuando se aplicaban estos diezmos desde el Rosh Hashanah hasta el Rosh Hashanah desde el primero de Tishrei hasta el primero de Tishrei yeduot 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 de acuerdo a ciertos años se guardaba para consumirlo en Jerusalén o se daba a los pobres en el primero y el segundo cuarto y quinto año del ciclo sabático es decir año 1 2 4 y 5 del ciclo sabático el diezmo el segundo diezmo que era uno de los varios diezmos que tenía que dar un agricultor judío en Eretz Israel se guardaba para consumirlo en Jerusalén era como un estímulo económico para Jerusalén y en el año 3 y 6 es decir en el tercer sexto año del ciclo sabático se daba a los pobres se llamaba el diezmo de los pobres que define a partir de cuando nosotros contamos el año del diezmo de los pobres o el diezmo o el segundo diezmo a partir del primero de Tishrei y con esto Jaberim terminamos la primera Mishnah y su Berush su interpretación del Rambam Alejandro pregunta si se celebrara hoy sería en el año cero y cincuenta no no el problema el problema del jubileo es que como el jubileo se interrumpe por la por el exilio de las tribus del norte nosotros no hemos contado el año del jubileo desde hace prácticamente veintiséis siglos hoy en día en Eretz Israel hoy en día en Eretz Israel ustedes o sea tienen cada siete años año sabático este año el año cinco mil setecientos setenta y cinco este año que está a punto de acabar es un año sabático hay reglas especiales para cómo se hace agricultura en Eretz Israel este año son demasiado complicadas para introducirlas en este espacio y y se mantiene ese ciclo o sea nunca se llega al jubileo entonces si de algún modo milagrosamente las tribus apareciesen tendríamos que seriamente definir a partir de cuánto comenzaría el año del jubileo pero pues ese sería el menor de nuestros problemas o sea hacer retornar a las diez tribus perdidas de Israel es mucho más difícil que ponernos de acuerdo en a partir de qué año vamos a hacer el jubileo no y pues por supuesto el calendario pues secular no tiene nada que ver con esto e incluso en el calendario hebreo que es el año 5.775 el jubileo no se cuenta a partir de la creación del mundo sino que se cuenta a partir de la entrada a la tierra de Israel ok Juan Guillermo pregunta esto se aplica literalmente para los árboles o se extiende a otros cultivos una como una planta de tomate muy buena pregunta los vegetales es decir las cosas que yo tengo que sembrar todos los años no están sujetas a las reglas de Orlá Orlá es solo fruta de los árboles es decir un árbol que dura varios 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 años pregunta por ejemplo un banano o una papaya que son árboles que crecen muy rápido confieso mi ignorancia las leyes pues de 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 Orlá no es algo que que los rabinos en la diáspora solemos tener en nuestro currículum pero puedo averiguarlo Jaberim hasta aquí nuestro estudio nos vemos mañana mañana martes en en este en este canal el vínculo lo encuentran como siempre en nuestra página de Facebook Call to Sefarad pongan denos un like y ahí tendrán los vínculos para venir a la clase en vivo Shalom